A ver, Nancy, viendo los datos antes de arrancar este juego, Victoria confirmó bajas por COVID-19. Cuatro futbolistas, Oscar Suazo, Kenny Boden, Arnaldo Urbina y Yaudela. Esas son las bajas que confirmó Victoria apenas este mismo martes en la mañana, aunque parece que desde la noche del lunes ya conocían este dato. Pero quieras o no, son bajas que las tenés ahí, correcto. Pensan que también, ya lo habíamos hablado con vos en otros programas, ya esto va a ser algo normal, que es una realidad. Y cada jornada van a existir bajas en los equipos. Y qué bien, creo que así lo deben manejar los equipos de Liga Nacional. Tienen que comunicarlo con toda la naturalidad posible, no tienen por qué esconderlo. Exacto, mira Victoria, que lo hizo, creo que en tiempo y forma, dio el nombre de los jugadores. Yo mencionaba que no hay necesidad de dar el nombre de los jugadores, pero está bien. Si lo das también, no pasa nada. Correcto. No tiene que ser más responsable, te voy a decir. Exacto. Porque así quienes hayan tenido contacto con ellas, pues se pueden chequear. Motagua, ¿tuvo algunos jugadores que dieron positivo al inicio del torneo? Ni nos enteramos. Correa de España. Correa de España que ya se tardaron, pero lo publicaron, pero lo terminaron publicando. Pero compartimos, Nancy, creo que este tema se tiene que tratar con naturalidad. Naturalidad. Ya en este momento, yo creo que antes se tenía un poco más de prudencia, pero a estas alturas del camino, completamente normal. Y esperemos que se recuperen rápido estos futbolistas del Victoria para que pronto vuelvan a la actividad. Estar en cancha. Ahora, hablando de lo que sucedió, primero del tema deportivo. Lo del Victoria me está encantando. El doctor Salomón Názar está haciendo una gran labor con este equipo. El trabajo táctico se nota cuando, más allá de tener a un jugador menos, no se nota en el partido. O sea, no se miró en los 90 minutos que Motawa tenía un jugador más, a eso me refiero. Porque Victoria lo manejó muy bien. Luchó. ¿Para vos mereció ganar Victoria? Empatarlo como mínimo. Mínimo empatarlo. Sí, correcto. Empatarlo. Claro, Motawa hizo su esfuerzo y terminó encontrándose con esa jugada, pero lo de Victoria me encantó en lo táctico. Como los jugadores se acompañaban al momento de ir a la marca, en lo táctico es un gran trabajo y eso es mérito del técnico. Sí, sinceramente la desventaja numérica no la aprovechó a Motawa, se le costó muchísimo, fue sufrido. Exacto, fue sufrido. Motawa lo sufrió mucho. Claro, también tenemos que ver el tema de esas jugadas polémicas que se dieron en el partido, pero a Motawa creo que le faltó claridad, generar ocasiones. Recordemos que en el torneo pasado, en la parte final, Motawa generaba y generaba y ya era un tema que los jugadores la fallaban abajo del arco. En esta ocasión no genera tanto Motawa y ese es el gran inconveniente. Claro, hay mérito por lo que hizo Victoria en defensa. Entonces ahí está, me parece que lo de Victoria, más allá de que pierde, las sensaciones que deja son muy buenas y tiene que enfocarse en seguir trabajando. Eso bien, Motawa lo gana, que al final era lo importante, pero queda claro que tiene que seguir trabajando si es que le quiere competir a Olimpia en la pelea por el título, que es el principal candidato. Ahora, tenemos que hablar de la polémica, Nancy. Y en este caso, quieras o no, pues Ayn Martínez es el gran señalado por todo lo que sucedió en este partido. Y hay muchas cosas de qué hablar, la mano, la roja, después el agarrón dentro del área, el gol anulado. Miren cuántas cosas las que se tienen que analizar de estas jugadas polémicas. Muchas jugadas polémicas. Una de ellas, la que hablábamos principalmente, fue o no fue gol. O sea, yo vi la pelota dentro. Vos me decís que no. Yo creo que todo depende de, bueno, del criterio de cada quien, pero también del ángulo de la cámara, donde mire bien la jugada. Correcto. Fíjate que aquí también es un tema que hay que colocar sobre la mesa. Después del partido, me parece que Salomón Nazar habló de que quizás, odió a entender que quizás llegó un llamado desde afuera. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Se acuerdan ustedes de aquel partido entre Maratón y Olimpia? Que incluso se utilizó mal el término VAR. Bueno, en estas jugadas, si vemos cómo se genera toda la circunstancia, porque se da por gol, los jugadores de Motagua se ubican, los jugadores de Victoria se ubican para continuar con el partido. A mí me llama la atención el proceso. Claro, aquí no vamos a especular y vamos a decir que alguien le llamó y que le dijo que no darán el gol. Es muy difícil eso porque no se puede comprobar. Pero el proceso nadie puede negar. Te queda la duda. Y es si está extraño. O sea, porque de repente, si el asistente tuvo dudas, ¿por qué no le habló antes de que los equipos se ubicaran? Porque los jugadores del Victoria reclamaron. ¿Por qué no en ese momento llamó a Zahid Martínez y platicaron de la jugada? Bueno, repito, queda la duda. Curiosamente, esas dos jugadas, donde incluso se ha utilizado el término VAR, el presidente de Mostábar lo utilizó en redes sociales, que contra el VAR y todo, pues, terminaron ganando el partido, pues, en esas dos acciones estuvo Zahid Martínez involucrado. Curiosidad nada más. Se ha equivocado Zahid Martínez en el partido de hoy. Creo que eso nadie lo puede negar. Claro, son humanos, se pueden equivocar. Completamente normal. Es parte del fútbol esto. Pero además, de las micas, que ya las hablamos, hay varias, también este partido dejó buenos datos estadísticos. El primero, bueno, segundo juego de local de Motagua en el Marcelo Tinoco, luego el primer tanto que se estrenó el jugador Olego. Sí. Tenemos también, Motagua tenía siete juegos sin perder frente al Victoria. O sea, estadísticamente, era favorito el Motagua en ganarlo. Pero nadie lo miraba así, por la gran racha, lo bonito que está jugando el equipo del doctor Salomón Nassar, por estar líder en la tabla. Luego, ¿cómo quedan de momento? Motagua es tercero con siete puntos y queda con nueve puntos el Victoria, siempre, de momento, líder. Sí, esperando lo que suceda en lo que resta de la jornada cuatro. Entonces, en resumen, concordamos lo malo de este partido, esas polémicas que involucran a Zain Martínez y a todo su equipo arbitral. Lo bueno, el trabajo táctico del Victoria sigue dejando claro que se está haciendo una gran labor. Y Motagua gana, siempre ganar va a ser positivo. Claro. Pero los aficionados no quedaron del todo contentos, pero al final es cuestión de ir paso a paso. Como decía El Cholo Simeone, partido a partido. Es un triunfo agridulce, digámoslo así. Ganan y consiguen tres puntos y ahora se enfocan en lo que viene, que es el clásico contra Olimpia, nada más y nada menos.